Bueno, yo comencé en la docencia en el año 1990, gracias al profesor Aldo Stanislao Mavrik, que es la persona que me hizo ingresar en esta escuela. A él, mi agradecimiento. Bueno, yo cuando entré acá al colegio, la primera persona que me recibió fue el profesor Vidal, que era director, y también no me puedo olvidar de la señora Marilu, la directora Radicí, de Gariboti y ahora de Javier Mochete. El profesor Vecher, que me ayudó muchísimo, Enrique Vecher, el señor Conforti, y maestros de taller, que siempre les guardo el mayor de los cariños. Estaba Mavrik, Bentancur, Sánchez, García, fueron los que me acompañaron siempre. Muchísimos tengo que nombrar, no quisiera olvidarme de nadie, pero tendría una lista enorme. Fueron todos, todos muy buenos conmigo, muy buenos compañeros.